Ya te sabes las vocales, aprendamos mientras bailamos A-A-E-E-I-I-O-O-U-U Reggaetor A-A-E-E-I-I-O-O-U-U Miniboy ¿Pero qué? A-A-E-E-I-I-O-O-U-U A-A-E-E-I-I-O-O-U-U Manny La metralla Que es lo que República Dominicana México A-A-E-E-I-I-O-O-U-U A-A-E-I-I-O-U-U A buscarla Aro Abeja Aguja Araya Agua Ardilla A-A-A-Amor A-A-E-E-I-I-O-O-U-U A-A-E-E-I-I-O-O-U-U Miniboy Al ritmo del reggaetón Lina en los coros A-A-E-I-I-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U I-I-I-DEA A-A-E-E-I-I-O-O-U-U A-A-E-E-I-I-O-O-U-U Las vocales El reggaetón Que lo que Gini Boy Dolly Produciendo Mani Record Mini Studios México ¡Vamos allá! A-E-I-O-U ¡Más con la O! Ojo Oreja Oya Oveja Oso Orquesta O-O-O-Ocho A-A-E-E-I-I-O-U-U A-E-I-O-U ¡Más con la U! Unicornio Uña Útiles Uva Urna U-U-U-U-U-U-U-U Si te gustó, compártelo Compártelo a tus amigos A, A, E, E, I, I, O, U, U A, A, E, E, I, I, O, U, U Espero mi próximo video El aborto A, A, E, E, I, I, O, U, U Si te gustó, repítelo Dale a un like y suscríbete a mi página A, A, E, E, I, I, O, U, U Adiós niños, nos vemos en la próxima A, A, E, E, I, 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 O, U, U